¿Algún mensaje para toda esa gente que no está decidida por quién va a votar el día de mañana? ¿Cómo convencerían a ese público que no está decidido para que voten por su candidato? Porque José Antonio Meade es el candidato más preparado, con más experiencia, pero sobre todo el que tiene la capacidad y el liderazgo para unir a México en los grandes retos que tenemos hacia adelante y que tiene la capacidad de seguir en esta agenda de transformación que una vez más, con estabilidad, con crecimiento, con apertura, con dinamismo, con innovación, con educación de calidad, permita que México sea la gran potencia del futuro. No desperdicies tu voto, nos estamos jugando el futuro del país y ese futuro tiene dos visiones. Una visión antigua, autocrática, que cree que solo porque llega una persona todo va a cambiar, solo porque alguien es honesto, todo lo demás va a ser honestidad y otra persona que ve el futuro, que entiende el futuro y que sabe lo que se tiene que hacer con honestidad y con eficiencia y además una persona joven, joven y con la fuerza y la energía como quienes nos están viendo. Yo les diría que México está frente a nosotros, México tiene frente a nosotros dos alternativas y las dos alternativas, una de ellas tiene que ver con seguir por el camino de la guerra o empezar a construir el camino de la paz, que es el camino que nos llama Andrés a tomar para la reconciliación propia del país y atender el tema de la violencia, dejar el tema de la continuidad y empezar un camino de cambio que tiene que ver con un modelo económico en el cual ha hecho que cada vez tengamos muy poca gente teniendo mucho y cada vez más gente con un poder adquisitivo menor o el camino de empezar a tomar una política industrial que haga que el país crezca y donde pensemos hacer una clase media más gruesa, en donde a todos nos empiece a ir mejor y empezamos a recuperar el poder adquisitivo nuestro, tenga capacidad y donde dejemos atrás el miedo y empecemos a generar esperanza, yo le diría eso a la sociedad.